Adonai de Ruzboa, boa, 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 boi Te pusiste pa' mí, como siempre accedí Pero el tiempo es mi enemigo, cuando estoy junto a ti La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta Me dice al oído hoy será pa' mí La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta Me dice al oído hoy será pa' mí Está rica esa frutica es una cosa de locos Le llueven pretendientes si ninguno la toca Cada vez que le dan ganas ella me llama, me quiere su cama Pasen de su llama, mama Muchos comentarios tienen haters que le tiran Y dicen que ella es la más recorrida del vecindario No es necesario demostrarle lo contrario Las mata con su flow a diario Con ese puri grande, lo que se ponga se le ve elegante Está costosa sin usar diamante Se puso pretty pa' lucir junto a mí La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta, le dice al oído hoy será pa' mí La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta, le dice al oído hoy será pa' mí Le gusta que yo le dé caricia severa y de mala Solo cuando está a mi lado, si, si eso está controlado Por favor, porque yo tengo lo que a ella le gusta No se impresiona fácilmente, yo tengo la ruta Del tesoro que esconde entre sus piernas Agresiva pero tierna Con ese puri grande, lo que se ponga se le ve elegante Está costosa sin usar diamante Se puso pretty pa' lucir junto a mí La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta, le dice al oído hoy será pa' mí La noche es corta, pero a tu lado baby eso no importa Si tiene ganas ya no se comporta, le dice al oído hoy será pa' mí DJ D.B. Pasa, pasa el song system Frey Gabbana, D.C. Sucke, Kiri Z Yo, J.B. Mr. Raga Adonai de Ruth, buah, buah, buah Jader, my father Sucke, Kiri Z Uyihua de